Durante la cosecha 2015-2016 se contabilizaron 260 mil fanegas de café en el Cantón Generaleño, que fue precisamente la estimación por parte del Instituto Cosaricense del Café. Esta producción es más baja que la que se contabilizó en el periodo 2014-2015, que fue 291 mil fanegas, es decir, bajó en unas 30 mil fanegas. Estamos llegando a 260 mil fanegas, es prácticamente lo que se estimó en la tercera y última estimación que se había realizado y estamos esperando nada más de la liquidación, es cualquier cosa más de lo que podría esperarse que haya, pero 260 mil fanegas, digamos que hubo la cosecha 15-16 en Pérez de León. De acuerdo con el director regional del ICAFE, Recaredo Mesén, se presentaron algunos inconvenientes como la falta de agua, porque llovió poco en comparación con otros años. Por esa razón en la institución están conscientes que muchas situaciones aquejan como el clima y que se está en proceso de recuperación de muchas plantaciones, tras la afectación de la enfermedad de la roya. Además la producción es bianual, es decir, que cada dos años la planta produce más. Los factores de roya, los precios influyeron para que el agricultor no asistiera a los cafetales como se deben de asistir, y seguimos teniendo el problema de roya que se arrastra. Entonces básicamente es eso, roya, las condiciones de clima también nos están afectando, nos están pasando factura y roya. Los malos precios también es un factor preocupante, pues los productores no recibieron un buen pago. Una disminución en el precio, obviamente al agricultor también le va a llegar una cantidad de dinero menor. Eso afecta en la disponibilidad del agricultor hacia el cultivo y obviamente no se destinan los recursos que deberían destinarse para atender adecuadamente el cafetal. En Pérez Celedón se contabilizan unos 9.500 productores. ¡Gracias!